Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y por seguir esta convocatoria tan importante de nuestros hermanos venezolanos en Madrid. Estamos aquí para apoyar al pueblo venezolano que está padeciendo una tiranía criminal, que ha padecido el robo de las elecciones y después del robo de las elecciones la represión. Estamos aquí para condenar al tirano Maduro, al torturador, asesino y secuestrador Maduro, que después de robar las elecciones a la oposición está persiguiendo a sus propios compatriotas. Estamos aquí para condenar también a todos los aliados de Maduro en América, del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla, a todos los narcogobiernos que hoy están permitiendo que una nueva tiranía se permanezca durante tiempo en Hispanoamérica. Y también estamos aquí para condenar a los cómplices de Maduro y de ese régimen criminal en España, en el gobierno de España y en la Unión Europea. Hoy la equidistancia y la tibieza de las instituciones españolas y de las instituciones europeas es complicidad con el régimen tiránico de Maduro. Y por lo tanto nosotros lo que afirmamos es que tenemos una obligación por parte de España, desde el gobierno y por parte de las instituciones europeas, que es la del reconocimiento de la victoria incontestable de Edmundo González Urrutia y su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Aún estamos esperando a una posición absolutamente clara y rotunda por parte de instituciones españolas y de instituciones europeas, por parte de la señora von der Leyen, del señor Borrell y también de todos aquellos que están precisamente en Venezuela sirviendo de blanqueadores de la tiranía, como José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del gobierno de España. Y por eso estamos hoy en esta plaza, en el único sitio que podíamos estar en el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Habéis llegado a hablar con Edmundo González o con Marín? No, no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos en este momento. ¿Pero qué le dirías? Bueno, le diríamos que resistan, que no cejen de empujar, que reivindiquen su victoria, que se rodeen del pueblo. Y no les voy a decir que sean valientes, porque ya lo están siendo de una manera extraordinaria en una situación que probablemente los españoles ni podemos imaginar, a pesar de que aquí ya estamos viendo también algunos signos autocráticos por parte de un gobierno que amenaza a los jueces cuando investigan la corrupción de su familia, por parte de un gobierno que inicia conflictos diplomáticos para defender a su propia familia, y por parte de un gobierno que amenaza a la prensa precisamente para blindarse ante la corrupción que está siendo investigada. Santiago, la situación en Venezuela cada vez empeora. La violencia y la represión cada vez es más grave y además de manera descarada el régimen fanfarronea de esto. Se sienten que es una medalla tener jóvenes presos, menores de edad y asesinar a gente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que España se pueda apoyar a esos venezolanos que están en la calle con valentía, sin miedo a perder la vida, por la libertad de un país que tiene ya 25 años oprimido? Y lo que vemos es lo que muestra el gobierno, que ya es deleznable. ¿Qué es lo que no vemos? Porque el gobierno tiránico de Maduro está secuestrando y expulsando periodistas extranjeros. Ha ocurrido con periodistas españoles como Kake Minuesa, que fue secuestrado durante horas y finalmente deportado por hacer una labor periodística, por informar qué es lo que estará pasando. Vemos una parte de ello por parte de las redes sociales, pero probablemente solo es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que puede hacer España? España lo que tiene que hacer es apoyar internacionalmente con el reconocimiento de la victoria del mundo González Urrutia, que es una victoria incontestable. Han mostrado el 84% de las actas, con el 16% restantes. El tirano Maduro no podría ni siquiera acercarse a una victoria. La posición de los venezolanos ha sido más clara y más rotunda que nunca. Y por eso la violencia cada vez mayor del régimen. Ellos piden que no lo dejemos solos. El tribunal sobre la multidista quiere que se cargue de validar las actas a puertas cerradas y no mostrarlas, como lo ha hecho la oposición por los duérgidos del Consejo Nacional Electoral, que le deciden desde España. Bueno, que no podemos confiar en ninguna de las instituciones que han sido tomadas por el tirano. No estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de un régimen criminal que ha aprendido mucho de sus socios cubanos durante mucho tiempo y que saben perfectamente cómo tomar las instituciones. Luego tratan de mantener una imagen de imparcialidad, pero incluso en eso son muy burdos. Es algo que no se cree nadie. Especialmente en España y en la Unión Europea no deberíamos creerlo. Por eso es tan vergonzoso que el Gobierno de la Unión Europea, de Partido Popular y Partido Socialista, aún no haya reconocido la victoria de la oposición y aún no haya reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. ¿Apoyará la presencia de José Luis Zapatero en el Parlamento Europeo para explicar su negocio? Pues yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero debería comparecer incluso en algún juzgado para explicar sus negocios en Venezuela, además de comparecer en los tribunales. El papel de José Luis Rodríguez Zapatero durante todos estos años en Venezuela es gravísimo, es tan grave como el de Podemos. Ha sido un blanqueador de la tiranía y lo que queremos saber es lo que hay detrás, porque parece que no es solo afinidad política. Señora, ¿cómo van a dar ustedes el acuerdo entre el PSC y la República en la París-Mestrán-Paladarilla? Bueno, es un nuevo pago de la investidura de Pedro Sánchez, ninguna sorpresa. Yo dije en la tribuna del Parlamento hace poco que lo peor de Sánchez estaba por llegar y Sánchez siempre sorprende, sorprende incluso a los que pensamos que Sánchez puede sorprender. Por eso creemos que el presidente del gobierno, que no tiene ningún escrúpulo para mantenerse en el poder, está dispuesto a vender cualquier cosa para mantenerse en el poder, que además ahora mismo lo necesita para protegerse de las investigaciones de corrupción que afectan a su hermano, que afectan a su mujer, que afectan a su partido. Ya hemos visto lo que está para hacer. Han tomado el Tribunal Constitucional con la ayuda del Partido Popular y eso ha servido para indultar el mayor caso de corrupción de la democracia española, como es el caso de los seres de Andalucía. Por lo tanto, nada de lo que haga Pedro Sánchez puede sorprender. Hay mucho revuelo ahora entre algunos socialistas que dicen que no están de acuerdo, pero es lo de siempre, paje, compañía y unos cuantos más que siempre hacen mucho, siempre dicen mucho y a la hora de la verdad, nada de nada. Ninguno rompe la disciplina de voto en el Partido Socialista y todos acaban apoyando los actos escurios de Pedro Sánchez, sin distinción. Por lo tanto, toda mi desconfianza a que eso pueda ocasionar en el Partido Socialista una quiebra y una ruptura, porque se ha convertido en un partido que es un fin en sí mismo, no está al servicio de los españoles. ¿La presidencia de Illa depende de la diputada de la juventud de Esquerra? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando no tiene su fin? No, no lo sé, no quiero convertirme en un analista. Yo lo que pienso es que hemos llegado a un punto inafectable y que hay partidos que deberían ser ilegales. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han perpetrado un golpe de Estado. Son partidos que no deberían ser legales, no deberíamos estar hablando de esto. Los diputados han jurado en falso la Constitución cuando han accedido al Congreso de los Diputados. No deberían estar ahí sentados. Tenemos un problema de raíz, por lo tanto no quiero convertirme en un simple comentarista para analizar qué pasará si alguno romperá la disciplina de voto. Lo que quiero decir es que deberían estar fuera de la ley y que todos aquellos que quieren romper la unidad de nuestra patria deberían ser ilegalizados y deberían comparecer ante los tribunales. En primer lugar, Puigdemont, en cuanto ponga un pie en España. Muchas gracias. 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 Gracias.